Música Tú me quedas a la medida y es por eso que te lo digo Música Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita y muy presunida Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita y muy presunida Música Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y es por eso que tú me encantas, que tu pelo se va desciendo Y el deseo de que estés conmigo, tú me quedas a la medida Y es por eso que te lo digo Música Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita y muy presunida Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita y muy presunida Música ¿Qué pasa, amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no me deja entender que en la pobreza se samba que... Y quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más si ahora me quedes sin ti, que no me duele que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mi cosa mejor es de entrar, pero cariño sincero jamás. No estoy olvidando que lo que dejas y quieras sonrías, que es la aventura que tú ya verás. No estoy olvidando que lo que dejas sin ti, que no me duele que tú vas a sufrir. Y quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más si ahora me quedes sin ti, pero me duele que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mi cosa mejor es de entrar, pero cariño sincero jamás. No estoy olvidando que lo que dejas y quieras sonrías, que es la aventura que tú ya verás. Será tu parecer y nunca saldrá. No. 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 horas ¡Gracias! 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 El otro día en el cine me acusaba una abuela que le abaje la media y que le robe la cartera y con la policía me pide explicaciones yo creía que la palabra traía buenas intenciones toco la mano aquí, toco la mano allá y no voy a hacer mal esta piedad que es a mi verdad toco la mano aquí, toco la mano allá me dice que te quiero que hay gente de mi mamá ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! a todas las mujeres me quiero confesar que no me tengan miedo que no lo hago tu manda me entiendo perfecto, esa es la realidad me entiendo mucho y si no vuelas tengo que pintar toco la mano aquí, toco la mano allá y no voy a hacer mal esta piedad que es a mi verdad toco la mano aquí, toco la mano allá me dice que te quiero que hay gente de mi mamá puedes, te quiero que hay gente de mi mamá me dice que te quiero que hay gente de mi mamá ¡Y mi mamá, y mi mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!